No hay mediaciones posibles, o se dice sí, o se dice no. Sí a la familia natural, no a los lobby LGBT, sí a la identidad sexual, no a la ideología de género, sí a la cultura de la vida, no al abismo de la muerte, sí a la universidad de la cruz, no a la violencia islamista, sí a fronteras seguras, no a la inmigración masiva, sí al trabajo de nuestros ciudadanos, no a las grandes finanzas internacionales, sí a la soberanía de los pueblos, no a los burócratas de Bruselas, y sí a nuestra civilización, y no a quienes quieren destruirlo. ¡Viva Macarena Bona, presidente de Andalucía! ¡Viva Santiago Pascal, presidente de España! ¡Viva España! ¡Viva Italia! ¡Viva la Europa de los Patriotas! Santiago Pascal, para vosotros.